Súper emocionada, un poco, la verdad me dio un poco de rabia el partido, estuvo un poco caliente pero es súper chévere. Espero primero no calentarme tan rápido porque a veces me da como mucha rabia y espero poder mejorar cada vez más y que el fútbol me ayude en un futuro. Apenas es el inicio y menos mal fueron amistosos, ya los próximos partidos van a ser ya oficiales y pues tenemos que estar mucho más concentradas y pues listas para lo que venga. Yo creo que para haber ganado o empatado, la verdad, más comunicación entre nosotras. A mí siempre me ha gustado mucho el fútbol y eso es lo que me apasiona y pues me gusta hacer goles y poner todas las características para que el equipo siempre gane. Y siempre estar positivo. Me gustaría que no se entrara a una escuela de fútbol y esas cosas y pues meterle ya más ganas a las mismas que le he emitido y pues ya.